La cama se enciende, mi alma estrella siente El cariño prende, la letra más ardiente Le vendo mi alma, le vendo mi calma, le vendo mi amor Abrazame amor, le vendo mi alma, le vendo mi calma, le vendo mi amor Abrazame amor Si yo no te miro, esto lo termino, el cariño mío es muy asesino Lo tomo más que a un torde niño, mi cariño mío Le dame todo mío Le dame lo mío Le dame todo mío Le dame lo 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 mío Quiero volar haciendo un trigo Lo recibiendo solo contigo a mí Nunca quiero amar Le dame lo mío 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 Abrazame amor Le dame lo mío Le dame lo mío